Bueno. Gracias. 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 Cuando hablamos de algo, nos olvidamos que realmente no es así. Pero tenemos que verlo. Si sabemos que la gente tiene que verlo, tiene que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. Cuando hablamos de un equipo, me dijo que no quiero verlo. No hay que verlo. No me dijo que no me trae a la misma. Pero no me dijo que no puede cambiar su propio. No me dijo que no me sabe. Pero hoy me dijo que no me lo dijo. Pero me dijo que no me dijo. Pero la gente que me dijo que la gente no le dijo. Y la gente que vivía el Chicago. No me lo sabe. No me lo sabe. Me dijo que sí. No, no, no lo sabía. ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Es verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿El principio? No, es lo que dirá que el principio dijo que lo que le dicen es. Pero, no, es eso que yo me traigo, no me traigo. Me traigo lo que no me traigo. Lo que me traigo. El original es bien. ¿Dónde está? ¿Tú no? ¿Tú teotras? ¿Tú? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! ¿No puedo decir eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensé que Nong realmente es bueno. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo verlo en serio? Si no tiene seriores, no tiene seriores, y si no tiene seriores. Y sí, no lo deseo, espero que quédan a todos. No tiene tóni. No tiene tóni. No tiene tóni. No tiene. Pero no tiene niña. ¿Qué te parece con ti? ¿Qué te parece? Mudo a tu. No tienes que hacerle al menos. No hay que hacerle al menos. No hay que quale. No hay que quale. No hay que quale, ¿no? No hay que quale. No, 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 no. 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 No, no.